Y ahí te va chiquitita Nomás pa' que te acuerdes chiquitita ¿A poco crees que voy a rogar? O voy a mentigar y te otra oportunidad Está bien que te quise, pero no es para tanto Por ahí dicen que un clavo saca otro clavo Y eso lo hago porque lo hago Chingo a mi madre si no te reemplazo en menos de quince días Aquí han pasado mejores y como quiera se me olvida Es cosa de que me aplique y te saco de mi vida Chingo a mi madre si no te vas a dar de topes pa' recuperarme Ya te vi aquí de rodillas queriendo volver a besarme Quiero ni aunque reces diario Te alcanza pa' perdonarte Y chingo a mi madre si cuando vuelvas no te mando A chingar mucho a tu madre Y ya sabes pa' dónde vas chiquitita Y estos son los ancianos viejos Chingo a mi madre si no te reemplazo en menos de quince días Aquí han pasado mejores y como quiera se me olvida Es cosa de que me aplique y te saco de mi vida Chingo a mi madre si no te vas a dar de topes pa' recuperarme Ya te vi aquí de rodillas queriendo volver a besarme Pero ni aunque reces diario Te alcanza pa' perdonarte Y chingo a mi madre si cuando vuelvas no te mando A chingar mucho a tu madre A chingar mucho a tu madre Y chingo a mi madre si no te mando Te alcanza pa' recuperarme Y chingo a tu madre si cuando vuelvas no te mando Te alcanza pa' recuperarme Y chingar mucho a tu madre Gracias por ver el video